Quiero me tú, papi, quiero me tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tú, papi, quiero me tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Estos en amor veli grosso Y temo un momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tu, papi, quierome tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que tengo en tus brazos Estos en amor veli grosso Quierome tu, papi, quierome tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que tengo en tus brazos Estos en amor veli grosso Quierome tu, papi, quierome tu Cuando mi amor viene quiero ser tú Y lo que siento estos brazos Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Estos en humor veligroso esto esto es estas en humor veligroso esto estos en humanos veligroso Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Y tengo un momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Dame, 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 dame Dale, papi, vente, que no, que no, que no Que no pare, que no, que no Quiero bailar con mi gente Que la fiesta está aquí, prende Que no, que no, que no Que no pare, que no, que no Te quiero, me muero Bésame la boca que sabe a caramelo Te quiero, me muero Papi, si te dices que no, que no Que yo enciendo el party, que no, que no Que no, que no, baby, no, que no Ya sé que lo enciendo aunque digas que no Papi, si te dices que no, que no Papi, si te dices que no, que no Que yo enciendo el party, que no, que no, que no, que no, que no Ya sé que lo enciendo aunque digas que no Que la noche está caliente, rumba Ven, dale, papi, vente Que no, que no, que no Que no pare, que no, que no, que no Quiero bailar con mi gente, rumba Que la fiesta está aquí, prende Que no, que no, que no Que no pare, que no, que no, que no Te quiero, me muero Bésame la boca que sabe a caramelo Te quiero, me muero Papi, si te dices que no, que no Que yo enciendo el party, que no, que no Que no, que no, que no, baby, no, que no Ya sé que lo enciendo aunque digas que no Papi, si tú dices que no, que no Que yo enciendo el party, que no, que no, que no, que no, que no, baby, no Que no, ya sé que lo enciendo aunque digas que no